Bueno, Jorge, partido peleado, lo pudieron, me parece, resolver en el tercer cuarto, pero los primeros dos habían sido complicados. Sí, fue un partido, un primer tiempo muy duro, ellos proponen una defensa fuerte en todo el campo y bueno, nos complicaron en el primer tiempo, no pudimos tener buena efectividad en el ataque, convertimos en muy pocos puntos, creo que hicimos 29, 30 puntos en el primer tiempo, lo cual es muy bajo y bueno, en el tercer cuarto creo que pudimos correr, jugamos mal contra el ataque, se nos abrió el aro de 3 puntos y a partir de ahí cambió el juego y tuvimos más efectivo en el ataque. Corregime si me equivoco, me parece que a pesar de la victoria, no sé si se van tan conformes por el juego. Sí, nos íbamos conformes desde el último minuto y medio, creo que nos descuentan 10 puntos de diferencia, estábamos creo que arriba de cerca de 20 puntos y terminamos con la diferencia un poco menor, pero bueno, eso es para corregir para el próximo partido, creo que es la segunda fecha, hay muchas cosas para corregir en ataque y en defensa, así que bueno, será cuestión de trabajar en la semana, pero lo importante era ganar y bueno, eso lo logramos. Un equipo con muchos nombres de trayectoria, vos, el Bebo Butcher, el Álvaro, bueno, muchos jugadores, ¿se plantean para qué están en la temporada? Y vamos por objetivos a corto plazo, primero hay que clasificar la segunda rueda y lo más arriba que se pueda, queremos clasificar primero en la zona, ese es el objetivo que tenemos hasta el fin de año y después es pelear lo más arriba que se pueda, a correr de la fecha, el torneo te va a ir poniendo a dónde vas a estar, pero lo importante es hacer las cosas bien para pelear arriba que es lo que queremos. ¿En lo personal cómo te sentiste? Vemos al menos de afuera que estos compañeros te buscan permanentemente, o al menos se intentan, digo. Sí, sí, me siento cómodo, por ahí me estoy conociendo con el resto de los compañeros porque es el segundo partido que juego acá y bueno, también me estoy adaptando al grupo, entonces creo que con el correr de los partidos nos vamos a ir conociendo más entre todos los compañeros y se va a ir haciendo una química que va a ser buena para todo el equipo. Bueno, felicitaciones por la victoria entonces, los productos de Crea Leche esta noche son para vos, para que los compartas con tus compañeros. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Fue final entonces del partido, triunfos del equipo local, fue de 11 la diferencia finalmente, parecía que iba a ser mayor, sobre todo por lo que hicieron, hablo del equipo de Unión, en el tercer cuarto, ¿no? Llegó a ser de 20, bueno, finalmente fue de 11, merecido triunfo Quique de Unión. Seguramente que sí, un triunfo muy trabajado, porque el 9 de julio de las perdices no es un equipo fácil, es un equipo con poco rodaje, es un equipo nuevo en la liga, pero es un equipo muy difícil que va a complicar a más de uno. ¿Por qué? Porque sabe marcar, sabe robar pelotas y sabe bajar el goleo de sus rivales. Recordemos, 76 puntos fue para el ganador, 29 había hecho en el primer tiempo. Eso fue mérito del 9 de julio de las perdices. Y el mérito del segundo tiempo y el mérito de poder ganar este partido fue enteramente en unión de un cativo, porque en el tercer cuarto pudo marcar, porque en el tercer cuarto pudo anotar, pudo ampliar las diferencias y finalmente fue neto dominador del juego. Sí, fue un partido que lo fuimos comentando a lo largo del desarrollo del mismo. El primer tiempo no fue tan vistoso, en el tercer cuarto logró sacar esa ventaja, que llegó a ser de 20, como decíamos, el equipo de Unión, y ahí logró sellar la victoria. Bueno, dos presentaciones, dos victorias. El equipo de las perdices tiene que irse tranquilo, porque mientras pudieron hacer su juego, lograron estar en partido, bueno, con cosas para corregir, obviamente, pero esto recién empieza. Seguramente que sí. Nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, otra vez en la Liga Cordobés. Bueno, sí señor, nos despedimos entonces. El placer, el abrazo, saludo para todos. Será hasta la semana que viene.